Música Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Yo soy MechaKrauser y como siempre teniéndoles un nuevo video Y muchachos, nueva carrera armamentística En esta ocasión Con los skins holograma Con el personaje del discípulo Mítico o coleccionista, así que muchachos Vamos a ver, es la primera carrera Armamentística que voy a jugar en el mapa De tumba, así que vamos a ver Cómo se pone, ya saben Like si les gustan este tipo de videos Y recuerden que ustedes pueden participar En este tipo de videos, porque siempre Cuando los grabo, lo aviso a través De mi Discord, así que el Discord lo van a encontrar Aquí abajo, en la descripción Para que se unan y ahí estén pendientes, porque es el único Lugar donde aviso cuando voy a grabar estos videos Así que tú puedes salir en uno De ellos, así mismo muchachos, también en la descripción Está el link de La página de la merch oficial Del canal, hay muchos diseños por si Quieren ir a adquirir alguno de ellos, ya saben Si compran algo, envíenme una fotito, ya me han enviado varias Y se ven muy, muy bien Así que muchachos, cargamos el control Y vamos a darle Uf, uf, uf No sé cuál sea la posición más apta Supongo que arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba La rebotó perfecto Sí lo vi, lo sentí cuando estaba La cobertura Detrás de mí, dije, esta madre va a pegar Va a pegar atrás Y voy a mamar Huevardo A mamar huevardo No te la creo, bro Le hice hit market Nada más Bueno, vamos empatados En armas Es un mal comienzo Es que nunca he jugado Carrera armamentística Obviamente, ¿por qué grabo esto En privadas? Porque Carrera armamentística No existe En Digamos que en Ranked O en rápidas Ni en nada de eso ya Hay que hacer acá Activa Tengo alguien aquí, ¿verdad? Aguas con las pinches garras Si No hemos matado a nadie Nosotros Si nos llegan a ganar Va a ser un pedo con el dropshot No tengo ángulo aquí para darle a nadie La reina se fue Vamos a avanzar A huevo Cuando cambian el arma Es el mejor momento para avanzar Activita Y puedo chingar ¡Oh! Y me estaban esperando Ya iba a ir por el vato de atrás Y no puede ser Se la dieron muy bien Se la dieron muy bien Ese bro desanticipó La idea es no estar muy juntos Bro, ¿qué pedo? Acabo de salir Bien 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 Bien, conseguí Conseguí la kill Mamá huevardo Hay que movernos de aquí A la verga Wey Eh, eh Ram, ram, ram Corre No Y rexvanearon por atrás No sé por qué Aquí bien Todos utilizan nada más las bombas Como si fuese otro dropshot Uh, ya tienen nasher Hasta para atrás reina No, esa reina está hecha mierda Bien, aquí con la escopeta papá Con la escopeta Nosotros mandamos Nosotros mandamos Ya hay que estar bien Fan protection No Nah, la reina se pasó de lanza Bro ¿Qué pretendía? Apullar solita Contra los cinco Ok Estamos quedándonos un poco atrás Pero por poquito Por poquito Dale calma Neobloody Dale calma No, no, no Ya no tengo cobertura Lo que puedo intentar Es llegarles por atrás Vamos a triangular Macho Viene alguien por acá Creo que ya me vio Bien, 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 bien Nice Que sacamos la kill Wey, acá hay un error De visión muy cabrona En el pinche mapa No sé qué pedo Dale, mátalo, mátalo Neobloody, mátalo Let's go, boys Ya tenemos la ventaja No la pierdan Bien, chavales Bien, 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 bien Nice ¿Qué sigue? Sniper Let's go, boys ¿Me das un pedacito De la cobertura? Hermanito Bien, 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 bien Bien Uy, ya te cargó la verga, papá Ya te cargó la verga, papá Ah, la verga Pinche risa macabra Wey, se han atorado bastante en la marxa No mames, salieron aquí, hermano Nooo Párame Al Marcus Let's go, mirea Uy, la Voltock dispara un poco lento Me mamaría poder hacer una ejecución Con la... Con la madre psíquica Pero no se va a poder Ya me quedo sin balas Bien, bien Y Dora la vendió, ¿ah? Buen timing para revivir Nooo Si se volteó Maldito Tai Bueno, ya estamos muy arriba Tendría que pasar algo muy desgraciado Para perder la primera ronda No mames Quítate, Cantus Quítate Quítate, bro ¿Estás viendo que van a subir todos ahí? A este güey, ¿qué cree? ¿Qué cree que va a pasar? No, 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 no No, 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 no Corre, Krauser Corre a la verga ¿Por qué no disparan? ¿Qué cómo van a ir así? Con una retrolancer Contra una overkill ¿Son bobos o qué? Voy a escapar de mi vida No, mijo Ni ni arrow in the house Ya estuvo Correr Corred a por ellos Es que si se voltean a disparar Van a mamar Ya está Yo no entendí La lógica del brother De Simón Agarro mi ballesta Y voy corriendo Directo hacia unas overkills Para que me hagan mierda La estrategia Del año Se pasa de verga ese güey Pero muy cabrón Quítate, puto Cantus Eres un fucking estorbo, bro Nos van a matar, reina Hija de puta, güey ¿Cómo te viene? Ay, lo sabía, bro Lo sabía Estaba viendo el pinche vato Desde abajo Apuntándonos, güey Dándome balas Qué chingados Tiene que dar balas, bro A ver Uy, me ganó el kill Venga, aquí ¿Por qué se quedan parados Mucho tiempo, güey? Y se quedan parados En las esquinitas Donde uno va Va a hacer Entrada por salida Ya mami Pensé que podía salir A dar cachazo Pero por alguna extraña razón Pensaba yo darle Doble cachazo Y ejecutarlo, güey Ni que fuera pibí Como en horda A ver Como uno está Tampoco acostumbrado A que tengan Esas armas En el multijugador Porque solo está en Vazgar Uy, muy bajo Ese dropshot Uy, buenísima Que te vi la punta Del arma, papá Uy, no tengo ángulo acá Bien, bien, bien No me jodas Ese dropshot Objetivo derribado ¿Dónde vas, culo? ¡Ay, bueno es de aquí! Hola, verga Run, bitch Verga Tenemos la peor arma No, la puta Es que esa arma Lo que no saben Es que la deberían de usar Como La deberían de usar Como lancer No, ya estoy en la mierda, bro ¿Tiene nacher? ¡No, run, bitch Run! Ah, su verga No, jodas No, me aparecen Me aparecieron Atrás Es que es una mierda Ay, Dios Este pinche mod Es una mamada El Cantus debería salir De ahí Porque se muere En tres segundos Solo porque los duatos Son muy malos Con la marxa ¿Qué arma sigue? Sniper Uy, riquito No, mijo ¿Qué haces? ¡Párame! ¡No mames! ¡Páresme otra vez! Uy, las hammers combinadas Son una puta locura Ahora recuerdo Por qué las quitaron De Gears 4 Como armas predeterminadas Es que es Increíble, bro A ver si ahora Sí puedo ejecutar a alguien Uy, solo queda una kill Va a ser imposible ¡No! Lo pude haber ejecutado Ay, fuck No fue en la cabeza Estuvo cerca Estuvo cerca, papá 26 kills 29 Aquí en este modo de juego Sacas kills A montones A ver Esa técnica Ya quedamos Que no va Vámonos por aquí ¿Qué te pareció El chamuco, perro? A huevo Una ejecución Precioso, eh Uy, arquito Arquito ¿Dónde están, ah? ¡Ah, fuck! ¡Pigme! ¡Maldito! ¡Me bailó el Scorch! ¿Quién fue? El puto Flex No, wey Increíble Increíble Lo que pasa Wey Si Rey de la Colina Es frenético Eh Por los respawns Que al red Armamentística Lo lleva a un segundo nivel Es que es increíble Es completamente Increíble Pero bueno, muchachos Espero les haya gustado este video Recuerden no se olviden de dejar su like En un comentario Saber qué les pareció Y decirles que el día de hoy Voy a estar haciendo una transmisión En una nueva plataforma La voy a estar probando Que me han dicho que la pruebe Para que yo pueda dar mis comentarios y todo No quiere decir que me vaya a cambiar Y que vaya a dejar Twitch para nada Pero por ahí voy a estar haciendo Un stream cortito Vamos a estar haciendo una dinámica Eh De Gears Para que ustedes puedan participar Jugar conmigo Jugar contra mí Y poder ganar Unas tarjetitas De 200 pesitos de Xbox Así que los espero por ahí Les dejo el link De mi canal de Buya En la descripción Y pues nada chavales Sin más que decir Nos vemos En una próxima carrera Chau Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle A la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video No te olvides de suscribirte